Hola, bienvenidos una semana más al repaso de las lonjas de AgroNews Castilla y León. Les recordamos que pueden obtener toda la actualidad informativa agrada y ganadera a través de nuestra web, a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter y si nos facilitan su correo electrónico a través de nuestra newsletter. Vamos allá, vamos a hacer un repaso a la actualidad informativa y al repaso de las lonjas de Castilla y León. Una semana en la que apenas ha habido cambios y que simplemente el protagonista ha sido la vena. En esta semana ha sido sin duda la protagonista de las lonjas agrarias, registrando unas subidas que hacen que pase a cotizar 186 euros en la provincia de Salamanca y 180 euros en la provincia de Zamora. Por lo que se refiere al resto de cereales, también hay que destacar un pequeño ascenso en el trigo, en el mercado charro, que ha llegado hasta los 192 euros tras ganar simplemente un euro y además el trigo repite a 180 euros en la lonja de referencia, la de León. Apenas hay movimientos y son escasos en el resto de las categorías de la lonja esta semana. Señalar la bajada del porcino en cebo en la lonja de Zamora, que hace que tanto el selecto como el graso pasen a cotizar 1,502 euros y el normal registra el 1,49 euros. Los lechones siguen entre los 68 y 74 euros esta semana, mientras que los tostones sí que están fluctuando y registran cifras de entre 46 y 40 euros dependiendo de cuál sea su peso. Descenso también significativo en los lechazos, especialmente ha sido en la lonja de Zamora donde ha sucedido esto, donde caen hasta los 4,450 euros los animales de menos de 11 kilos y entre los 4,2 los animales que oscilan entre los 11 y 13 kilos. En la lonja de Salamanca el vacuno no se mueve, ni en la mesa de carne ni en la de vivo, con las terneras a 3,49 euros. Como noticia, esta semana nos vamos a trasladar hasta la provincia de León, más en concreto a la zona de Villarnera. Allí, la Junta de Castilla y León y la comunidad de regantes de esta zona han firmado un convenio por el que se invertirán 2 millones de euros para la modernización y las mejoras del regadío. Afectará a localidades como San Félix de la Vega, Villarnera y Santibáñez de la Isla. Y además, con esta promoción se beneficiará a 130 hectáreas y más de 127 propietarios. Este es el resumen de la semana, les esperamos la próxima semana. Que tengan muy buenos 7 días.